¡Circulito! ¡Este auto va a explotar! ¡Frena! ¡Ay, circulito! Creo que hemos viajado al pasado y esos bebés somos nosotros. ¡Tocí, tocí, 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 tocí! ¡Ah, altos autazos tengo! ¡Pah! Me estoy llenando de dinero con mi nuevo negocio. ¡Circulito! Llevo días buscándote. ¿Y estos autos? ¿Dónde los conseguiste? ¿Acaso los robaste? ¿Y esos billetes? ¡Cuadrado! ¿Qué hace acá? Estaba muy feliz sin ver esa cara fea que tiene. ¿Me puede dejar trabajar en paz en mi espectacular idea? ¿De hacer partiditos de fútbol con los autos? ¡Más qué cosa ven mis ojos! ¡Circulito! ¡Eres tú el que me andaba robando la idea mía! ¡Sabía que mi enemigo de toda la vida estaba detrás de esto! ¡Circulito! ¿Tú le robaste esa idea millonaria a Semi-Circulito? ¡Yo no te robé nada! ¡Si te la bancas, la arreglamos con unos partidoles! ¡Tuya idea! ¡Má no me agarré ahí! ¡Tú no sabes ni contar hasta cinco! ¡Pero voy a aceptar el desafío! ¡El ganador se queda con todos los autos! ¡Circulito! ¿No sabías que era el arch enemigo de Semi-Circulito? ¡Yo tampoco! ¡Pero le viene bien a la historia que me peleé con este intento de círculo! ¡Mio nombre es Semi-Circulito! ¡Y no permitiré que me faltes el respeto! ¿Capichi? ¿A quién le decís pichi? ¡Qué figura defectuosa! ¡Circulito! ¡Dudo que esta brillante idea del fútbol con los autos haya sido tuya! ¡Yo le creo a Semi-Circulito! ¡Que comience la paliza! ¿Este auto naranja somos nosotros? ¡Sí! ¡Y te voy a enseñar cómo se maneja! ¡No sabía que sabías manejar! ¡A ver si es verdad! ¿Para qué sirve el cambio este que tiene la letra R? ¡Ese es para ir rapidazo! Eh... Bueno... ¡Vamos, circulito! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Mira cómo lo pego! ¡Ay, creo que fallaste! ¡Puede cállate, cuadrado! ¡Me desconcentro! ¡Semi-Circulito no para de chocar nuestro auto! ¡Eh, loco! ¡Deja de chocar mi auto de alta gama! ¿Alta gama? ¡Semi-Circulito piensa que tu auto es una basura! ¡La única basura que tengo es el cuadrado que está sentado acá! ¿Algún día piensas decirme algo con amor? ¡Sí! ¡A ver! ¡Amorfo! Ahora voy a tocar este botón que estamos tablas! ¡Ay, circulito! ¡Estamos yendo demasiado rápido! ¡Ay! ¿En dónde están los cinturones de seguridad? ¡El mío lo tengo puesto! ¿Y el mío en dónde está? ¡Lo saqué antes que te subieras por si había un accidente! ¡Pero si hay un accidente saldré volando y me lastimaré! ¡Por eso! ¡Circulito! ¡Este auto va a explotar! ¡Frena! ¡A mí no me va a dar órdenes! ¡Que conste que lo estoy haciendo porque yo quiero! ¡Este lugar se me hace muy familiar! ¡A mí también! ¡Ah, mira ahí está la cancha donde jugábamos de chiquitos! ¡Sí! ¡Ah, mira hay dos figuras que se parecen a nosotros! ¡Oh, mira! ¡Ese se parece al semicírculo! ¿Qué onda viajamos en el tiempo o son hijos no reconocidos nuestros? ¡Yo tengo un par ya! ¡Esto me trae muy buenos recuerdos! ¡Sí, a mí también! ¡Hasta me hace acordar cuando te di un pelotazo en la cara y te pusiste a llorar! ¡Se te salieron todos los mocos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así fue el pelotazo que te comiste, cuadrado! ¡Igualito! ¡Con la misma cara de Gil y todo! ¡Oye! ¿Cómo ocurrió lo que dijiste? ¡Ey, circulito! ¡Creo que hemos viajado al pasado y esos bebés somos nosotros! ¡Puede ser! ¡Ese cuadrado bebé me irrita como vos! ¡Ah! ¡Cómo me irrita ese bebé! ¡Dame algo para ti, dale! ¡Sí, somos nosotros! Creo que ese día fue cuando ustedes dos empezaron a odiar por alguna razón que no recuerdo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Semi, circulito, llorón! ¡Te recabió! ¡Yo no jugaré más con circulito! ¡Vendeta, circulito! ¡Vendeta! ¡Eso no estuvo bien, circulito! ¡Cállate, pao! ¡Ahora lo recuerdo todo! ¡La gacheta, la cucaracha! Desde ese día, semicirculito le tiene miedo a las cucarachas ¿Miedo a las cucarachas? ¡Eso me da una ideaza! ¡El Circumóvil! Ah, malísimo el nombre, pero sí, vamos ¡Mamá! ¿A dónde se fueron? ¿Acaso tuvieron miedo de que les gane este partido? Solo les di un gol de ventaja mientras no estaban para alegrarlos un poquito ¡Ah, es que lo venía picante! Solo fuimos a buscarte un regalito para vos ¡Un regalito para mí! Creo que semicirculito te ha juzgado mal ¿De verdad tú le compraste un regalo a semicirculito? ¡Por fin van a volver a ser amigos! ¡Sí, acá está! ¡Ahí te va el regalo, Luli! ¡Ah, maldito bastardo! ¡Odio las cucarachas! ¡Es de que éramos niñitos por tu culpa! ¡Eres un trampazo! ¡Circulito, no! ¿No ves que le tienen miedo a las cucarachas? ¡Este negocio es mío, papá! ¡Ganamos, circulito! Aunque hiciste trampa con esas cucarachas ¿Qué culpa tengo? Que las cucarachas nos ayudaran a ganar ¡Así que circulito quiere jugar sucio! ¡Vamos a jugar el sucio, entonces! ¡Como soy bueno! En este partido te voy a dar un gol de ventaja ¡Circulito! Creo que estás subestimando a semicirculito ¡Shh! Vamos a usar la misma estrategia de las cucarachas ¡Circulito se equivoca! Ahora yo he incorporado a mis autos venenos para cucarachas Y a semicirculito ya no perderá con las trampas del mugroso de circulito ¡Ah, te hace el choro! ¡Ya va a ver! ¡Tuki! ¡Ah, no! ¡No ha funcionado! ¡Tengo que volver a lo básico! ¡Ahí te va alto bombazo, amiguli! ¡Esta es la prendi de los supercampeones! ¡Nah, toda me va a tajar el chabonete! Creo que circulito no puede ganarme sin trampa ¡Ja, ja, ja! Y ahora yo te tengo un regalo para ti ¿Te acuerdas que tú me asustabas con cucarachas? Bueno, yo recuerdo que tú odiar el agua ¿Quién hace trampa ahora? ¡Ah, qué asco agua me derrito! Este partido es todo mío ¡Gole, gole! Si fueran ustedes, yo comenzaría a pensar en rendirme ¡No tienen ninguna oportunidad de contra mí! Creo que ese mi circulito tiene razón Este partido está perdido Volvé a darle la razón a este chabón ¡Y te tiro del auto! ¿De verdad todos estos autos son tuyos, circulito? Sí, cuadrado Ya te dije que son todos mis autos No sabes el esfuerzo que me llevo a conseguirlo ¿Tuviste que trabajar muy duro para comprar todos estos autos? ¿Qué? ¡No! Fue mucho esfuerzo empujarlos hasta acá Son pesadasos ¿Vos te pensás que voy a gastar plata en algo que puede conseguir gratis? ¡No! Soy inteligente yo, papá ¡Circulito! Estos autos tienen dueños ¡Ah, no sé! Yo me los encontré en la calle Oye, circulito Piensa rápido He ganado este partido Si quieren ver quién es el más tramposo Van a ver cómo lo gano ¡Nadie más tramposo que yo! Eso se está por definir en el último partido El que gana Se queda con todos los autos En este último partido propongo que el primero es meter dos goles ¡Ganen! Pero más Valeria que Lynch, papá ¡Vamos, circulito! Nosotros podemos ganarle Se va a arrepentir de haberse metido con mi negocio ¡Sí, circulito! ¿Por qué te subes a las paredes? ¡Cállate, Mau! Y mire cómo le pego la pelota ¡Circulito, hiciste un gol! ¡Vamos ganando! ¡Un gol más y somos los campeones! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¿Qué? ¿Tenés miedo? Tranquilo que no soy una cucarachita ¡Esto todavía no es terminado, circulito! ¡Tienes que tapar ese tiro! ¡No! ¡Me lo rehizo! ¡Gol! ¡Se recabió, circulito! Aquí se define quién se queda con todos Quien mete este gol ¡Gana! Y el que mete ese gol voy a ser yo ¿Tienes algún plan en mente, circulito? ¡Pero más vale! Este auto tiene un secreto que lo estaba guardando para este momento ¿Un secreto? ¡Ahora van a ver! ¿Y eso, circulito? Una muñeca para poner un transformer Cuadrado, ¿qué no ves? ¡Armado y preparado para ganar! ¡Mamá mía! ¿Así que quieres seguir jugando sucio? Pues yo también sé jugar es sucio ¡Destruir a Optimus Prime! ¡Ataca, Megatrones! ¡Que me va a hacer tu pedazo de chatarra! ¡Mi robotito le va a partir el chasis a tu licuadora! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Devuélveme la idea del negocio, circulito! ¡No, gracias! ¡Ah, sí! ¡Ahora vas a ver lo que es bueno! ¡Vamos, Optimus Prime! ¡Tú puedes! ¿Sabes cómo detené esta? ¡Para mi robot va a ser fácil! ¡Megatron, devuélvele el tiro con mayor potencia! ¡Ah, eso es todo lo que tenés! ¡Chomazo! ¡Toki, toki, 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 toki! ¡Ríndete ahora, circulito! ¿Qué te pensás? ¿Que tengo cuatro lados, yo? ¿Qué? ¿Y esa agresión gratuita? Si querés te cobro, no hay drama ¡Toki, toki, 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 toki! ¿Más qué hace, Megatrones? ¡Comete cuatro y lo cambio a verde! ¡Muy bien jugado, mi metálico amigo! Creo que Optimus Prime y Megatron decidieron tomar un descanso ¡Eh, loco! ¡Ustedes tienen que estar peleando! ¡Es verdad, Ging! ¡Megatron, destruye a Optimus Prime y gana el partido! ¡Oye, Megatron! ¿Quieres ir por un poco de aceite? ¡Conozco una buena gasolinería! ¡Me parece una brillante idea! ¡Ya me estoy oxidando de la sed que tengo! Creo que se quedaron sin robots ¡Megatron, envuelve aquí! Tu robot no te hace caso ¡Y el tuyo tampoco! ¡Ay, es verdad! ¡Ay! ¡Uy! ¡Esa cucaracha metió el gol que faltaba a favor nuestro! ¡Sí! ¡Gané! ¡En tu cara, semicírculo! ¡Ahora todo esto es mío! ¡Eh, en realidad! ¡Ahora todo es de la cucaracha! ¡Semicírculo tiene razón! ¡Ustedes dijeron que el que metió el último gol se quedaba con todo! ¡No me la contaste, Inopla! Hoy sí que ha sido un día toda máquina No puede ser que el bichito se haya quedado con todos los autos Al menos hay un lado positivo Tú hiciste las pases con semicirculito Hasta le mandaste un regalo por su amistad ¡Ah, sí, eh! Claro, un regalo por la amistad Sí, sí, eh! Bueno, al final no todo ha salido mal como lo pensaba ¡Ah, ah, ah! ¡Circulito, vendetta! ¡Circulito, vendetta! ¡Nos revimos! Dale like y suscríbete La campana va a motivar Muchas aventuras nos esperarán Mucho dinero va a ganar Otros videos también puedes ver Con Alcense un auto va a comprar Y no te olvides hoy de comentar Si no, hasta tu casa te vamos a buscar ¡Circulito, vendetta!